Música Cuando se va a disponer o queremos establecer un sistema de riego, lo primero que tenemos que estar claro es de la fuente de agua y del caudal de esa fuente que tenemos. O sea, la cantidad de galones o litros de agua o metros cúbicos de agua que tengamos o el tipo de pozo que tengamos donde vamos a obtener el agua para el riego. Entonces, si el caudal es suficiente, nosotros podemos hacer uso de este sistema. Si el caudal no es suficiente, ya sea en el pozo o en el reservorio, lo más recomendable es hacer uso del sistema de riego por goteo, que es más económico. Es más económico con respecto a esto en el caso de la cantidad de agua que se está tirando, porque es agua ya localizada al pie de la planta. En este sentido, va bañando parejo. La mayor cantidad de agua que se tira, de hecho, hace que la fuente que tengamos se esfuerce más en estar recuperándose. Tiene que ver el tamaño de la parcela, para que nosotros podamos definir qué tipo de aspersor vamos a utilizar, el tipo de suelo que tenemos. Influye la capacidad económica. En el tema de riego, por aspersión, tenemos diferentes tipos de boquillas. Hay unas boquillas que son de corto alcance y hay otras que son de largo alcance, como el que tenemos acá, que son cañones. Este tipo de boquilla, cañón, tiene mayor caudal y mayor cobertura. Con este sistema de riego, con cañón, el tiempo de riego se reduce. O sea, en vez de que nosotros le demos dos horas de riego, nosotros reducimos a una hora o una hora y cuarto, por la mayor cantidad de agua que él tira, debido a la boquilla y al caudal que él expulsa. Ahora, el rango de cobertura de estos cañones es de 24 metros, o sea, 12 metros a un lado y 12 metros a la otra. Si aquí podemos observar, entre un cañón y el otro cañón, nosotros tenemos 24 metros. Entonces, en su radio de cobertura del cañón, él cubre 12 metros a la derecha y 12 metros a la izquierda, que eso ya en circunferencia te está cubriendo tus 24 metros circular. La cantidad de gente para mover este tipo de sistema de riego es un poco menor con respecto al otro tipo de boquilla que utilizamos. Entonces, nos permite maximizar un poco más lo que son las distancias o las frecuencias de riego por la mayor cantidad de agua que estos expulsan, permitiendo así una mejor concentración de humedad en el suelo, que es algo ahorita vital en estos periodos de sequía o el periodo de verano, que las temperaturas son altas, hay influencia bastante del viento. En esto del riego también va a influir un poco lo que le llamamos nosotros las pérdidas, que hay pérdidas por evapotranspiración, pérdidas por velocidad de viento, pérdidas por altas temperaturas del suelo. Entonces, la cantidad de agua que le va a llegar al cultivo y que se nos va a quedar en la capa superficial del suelo no es el 100% que nos está tirando el aspersor. Eso se reduce casi a un 60-70% porque el resto lo perdemos por evapotranspiración y por altas temperaturas. Estos sistemas de riego que aquí estamos viendo prácticamente es el de aspersión, pero hay otros sistemas de riego como el riego por goteo. También tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Uno, que el riego por goteo es un riego que te permite maximizar más el uso de agua porque va dirigido a las raíces de la planta. Está cerca de la base del tallo de la planta. Y sí, hay algunas desventajas porque en aquellos terrenos donde están cerca de camino o son áreas donde influye bastante el viento y hay mucha erosión por polvo. En esos lugares que les mencionaba, donde tenemos uso de riego por goteo y el agua no cae en lo que es la hoja de la planta, eso nos provoca cierto problema en lo que es la parte fisiológica de la planta porque el goteo cae directamente a las raíces y no cae en la hoja. Entonces ahí, por efecto del polvo y todo lo que le cae a la hoja provoca un poco de atrofiamiento en el proceso fisiológico de la planta. Con el riego por aspersión, ya sea usando cañón o usando este tipo de aspersor, hay cierta ventaja en el sentido de que estamos induciendo en la planta cada vez que pasa el aspersor y moja el follaje, está lavando el follaje. Después de que está lavando el follaje, hace que la temperatura en la planta sea un poco más estable, o sea, un poco más fría que en el caso cuando nosotros usamos el sistema de riego por goteo, no tenemos acceso a mojar el follaje, pues se nos puede dar un poco más de incidencia de plagas en ese sentido. En el caso de este, pues hay una cierta regulación en cuanto a la incidencia de plagas por la influencia que hace tipo brisa o lluvia sobre el follaje de la planta. Más efectivo o tiene sus ventajas en ese sentido del degoteo. Bueno, el degoteo, la ventaja del degoteo es uno, primero de que son cintas que ya están estables y esas no las vamos a mover de ahí, solo vamos a abrir llaves nada más de acuerdo a las secciones que tenemos cubiertas con el sistema de goteo. En este caso la desventaja es que lo tenemos que estar moviendo, tenemos que estar utilizando más mano de obra y en el goteo solo utilizaríamos a un obrero nada más para hacer los cambios. En este caso hay que usar más obrero, hacer el cambio y hay una pérdida de tiempo en cada movimiento. En este caso, esta boquilla, que es esta que tenemos acá, son las que tenemos puestas en estos aspersores. Esta boquilla nos está tirando aproximadamente de 6 a 6.5 galones por minuto. Son unos 1.600 litros por hora lo que nos garantiza esto. Entonces, la distancia entre esta boquilla con respecto al cañón ya varía. Esta boquilla, o este aspersor, nos cubre a nosotros alrededor de 12 metros, 12 metros de circunferencia. Entonces, entre cada aspersor, entre cada elevador donde va ubicado cada aspersor, nosotros dejamos 12 metros. Hay 12 metros entre cada elevador. En el caso de los cañones, ya habían 24 metros, el doble de distancia, por el mayor caudal y la mayor presión que tiran este tipo de aspersores. Ambos aspersores son buenos. Lo único que te van a variar en este caso es en el tiempo de riego. Este tipo de boquilla, nosotros estamos utilizando a estas temperaturas que hay aquí, en las condiciones ahorita de verano que hay y en el tipo de suelo que ustedes miran es un suelo franco. Estamos tirando alrededor de un tiempo de riego de 2 horas. 2 horas de riego le estamos dando. En el caso de los aspersores, nosotros damos 1 hora de riego, máximo 1 hora y cuarto. Digamos que al día le estamos dando. Y esto nos permite a nosotros cada 2 horas estar moviendo. Cada línea de riego la estamos moviendo hacia allá. Si miramos aquí, aquí tenemos 2 líneas de riego en esta área. Son 3 manzanas de producción de semillas, las que tenemos aquí. Entonces aquí nosotros, este riego le damos 2 horas y después, pasadas las 2 horas, movemos esta línea y la movemos 12 metros hacia allá. Aquella, igual, en el mismo momento se está moviendo aquella 12 metros para allá y vamos avanzando con el riego hasta allá. Una vez que esta llegó allá, empalmó con el riego de aquella, ya viene de regreso el riego para atrás. En el día nosotros hacemos dos movimientos de estos ramales para poder cubrir el área. El caudal de este es un poco más bajo. Al ser un poco más bajo el caudal, la velocidad del viento que acá golpea no nos permite que el rango de riego llegue hasta donde él debiera de llegar. Si ustedes miran ahí, él se reduce. A menos de 6 metros se nos reduce. Se nos reduce como a 4 metros. Pero aquí se nos extiende casi como a casi a 8 metros se nos extiende aquí. Porque la la presión de viento nosotros la tenemos aquí de noreste a suroeste. Entonces, eso influye también cuando nosotros establecemos un sistema de riego. Si nosotros no estamos pendientes de ver hasta dónde están las la el arco de riego que nos tira el caudal nosotros vamos a dejar áreas que no van a ser cubiertas. Al no llegarle agua a esa área de ahí vamos a tener problemas de deficiencia en el desarrollo de la planta porque no estamos tirando la cantidad de agua o humedeciendo parejo todo el área donde está establecido el cultivo. Esto nos va a afectar en el desarrollo y más allá en la etapa que va de la novena o décima hoja del maíz hacia la prefloración floración que es donde requiere mayor cantidad de agua. Entonces, al haber una deficiencia de agua en esa etapa el rendimiento a nosotros nos va a afectar. Cuando nosotros tenemos este sistema de riego que moja parejo todo el área induce a que la maleza esté naciendo o creciendo continuamente. Entonces, los controles de maleza en estas áreas que son trabajadas con sistema de riego por aspersión hay que estarlos haciendo cada 8 a 12 días. Con esa frecuencia hay que estar haciendo la limpieza de maleza en las áreas que son destinadas para producción de semillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!